la directiva de ATE en estos momentos. Bueno, acá vemos la mesa directiva ATE y Mazoneves, estamos en vivo. Están esperando a que vengan los demás empleados municipales para informarles del resultado de la reunión. ¿Nos puede dar detalles? Sí, básicamente lo que venimos a comunicar es la propuesta que está realizando el Ejecutivo de un aumento que plantea como remunerativo y bonificable en dos cuotas. La primera es ahora en julio, la cual consiste de 2.000 pesos como complemento de básico. Si bien no es un monto que va a aumentar el básico, es un monto que se va a sumar al básico para calcular después la antigüedad y el presentismo. Por eso es remunerativo y es bonificable en la antigüedad y presentismo, lo que consideramos salario en blanco. Luego otro incremento para el mes de octubre de 1.000 pesos con la misma modalidad. También como remunerativo que se va a sumar al anterior, al de 2.000 y también va a sumar al básico y otra vez con ese nuevo monto se vuelve a calcular la antigüedad y el presentismo. Con el agregado además de que aún con estos incrementos hay categorías, las más bajas, la categoría 12, hay algunos recibos de sueldo que todavía no van a llegar al mínimo vital y móvil. Hoy el Consejo de Salario tiene fijado ese monto en 16.875. Para esos casos, los que no lleguen a ese monto se le va a incorporar un adicional no remunerativo, que sería un haber en negro, que lo que va a hacer es garantizar que todos los trabajadores municipales tengan como piso el salario mínimo vital y móvil. Eso significa que a partir de julio, con la liquidación de julio, ningún empleado municipal cobrará menos que 16.875. Para redondear, en términos porcentuales, digamos, estamos hablando del incremento de básico de la categoría, considerando la categoría más alta, que sería la categoría 24, en el primer tramo es el aumento de 40% del básico y se suma como básico. Esa es la diferencia con el aumento anterior, que el aumento anterior había sido del 50%, pero se agregó como monto fijo en el negro. En este caso, los dos incrementos...